Ya, 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 ya. Dale a un papá, que ya tú sabes cómo es. Oye, sale a uno. Y yo te le de cómo va. Contigo quiero una noche, dale, jota, piensa. Platín, tú le de con ya, ya. Tú estás tú enferma, yo to' loco más de la casa. Oye, esa es pa' tu pido. Tocarte toda y el liso me rijo por tus piernas. Oye, mira. Y si tú veo ya matita, tú no le dices, tú no le dices, tú no le dices, tú no le dices. Tú no le dices, tú no le dices, tú no le dices, tú no le dices. Tú no le dices, tú no le dices, tú no le dices. Tú no le dices, tú no le dices, tú no le dices. 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 Dile tu no yo que sabes que te manda, eh, Dile tu no yo que sabes que te gusta, eh. Dile tu no yo que sabes que te muestre, Dile tu no yo que no me tengo en tu pueda. Dile tu no yo que si yo que si yo. Dile tu no yo que sabes que te femo. Dile tu no yo que sabes que te напa' alimenta Dile tu no yo que sabes que y yo que te confoqué. Sí, yo me caca de la azul. Sí, yo me le fui a la revela. Quiere que le fiera un con gracias. Que la yoqué, yo qué, yo qué, yo qué. Yo me tome un con marido, yo la toqué. Tomeamos merece, Aquí si cuando tu venda te bote, déjala a guana, déjala a guana. Tengo nada que ver contigo y tu bebé no es nada que ver con mi cara. Déjala a guana, déjala a guana. Tengo nada que ver contigo y tu bebé no es nada que ver con mi cara. Tú no sabes que tú jajaja, Choca. De mirarme se muerde la hoca. Tú no la has visto como rebota, y en mi cama se vuelve todo loca. En tu cameo fiel la mía se enciende, y yo se la vi con tremendos prendes. Rico, 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 mírame y aprende. Si no hay la lupo, chaquea te incende. Oye, esto fue que tú me cojas, oye, esto fue que tú me cojas, oye. Oye, esto fue que tú me cojas, oye. Y yo soy ropero que tú no, oye. Yo soy marido que tú no, oye. Yo soy marido que tú no, oye. Yo soy marido que tú no, oye. Lo peor, lo peor, lo peor, lo peor. Y yo me dejé al lado, oye. Quiere que le meto un toque, que la choque, choque, choque. Y después que yo me toque, a poco cuando yo la choque. Nunca me más quisí, cuando tú veas, pero me. Oye, esto es la puta con la mano del río, oye. Oye, esto es la puta con la mano del río, oye. Oye, esto es lo que pasa, eso es la río. Y yo me dejé al lado, oye. Tu vea quiere que la roje, y yo me dejé al lado, oye. Quiere que le meto un toque, que la choque, choque. Y después que yo me toque, a poco cuando yo la choque. Tu veas, no hay más quisí, cuando tú veas. Oye, mira. Oye, oye, oye. Es la Black Indian Record, jaja. Oye, zapate en fío. Daniel Megenerito. Ustedes todos están escondidos. Escondidos. Ya, ya, ya. Oye, ya, ya. Oye, ya, ya. Oye. Oye, fuego, fuego, fuego. Y tranquilo, chis, pa' que no te cojas. No, pero, pero, pero. Pero, pero, pero. Oye, ya, ya. Oye, ya, ya. Oye, ya, ya. Oye, ya, ya. Oye, ya. Oye, ya.